Hola que tal, hoy quiero invitarle a que me acompañe a preparar una deliciosa agua refrescante de mango que es delicioso. Bueno pues primero vamos a hacer una especie de sirope, igual podría solo poner el azúcar y el agua así frío pero yo le recomiendo hacer esto, ayuda bastante. Vamos a calentar una taza de agua en una olla aquí ya está caliente, no tiene que hervir, solo estarlo calientemente suficiente para diluir el azúcar tenemos una taza de agua caliente y vamos a poner una taza de azúcar y la vamos a batir bien para que se diluya así a fuego lento, hasta que se diluya bien ya podemos apagar, solo necesitamos el agua caliente y vamos a batirlo hasta que se diluya bien el azúcar con el agua. Aquí ya batimos bastante, ya está bien diluido el azúcar con el agua y lo vamos a dejar enfriar para hacer nuestra agua. Vamos a continuar con el resto de los ingredientes. Bueno aquí tenemos dos mangos petacones, no sé cómo usted los conozca, ya están maduros, hay que asegurarnos que estén maduros y aquí ya tenemos uno pelado pero vamos a pelar el otro delgadito para no, para solo traer la pura piel lo vamos a pelar bien primero. Ya está pelado, lo cortamos de los lados al ras del hueso de los dos lados y aprovechar lo más que podamos del mango. Vamos en cubos para facilitarle el trabajo a la licuadora. Ya está el mango bien cortado, cabe decir que hay que hacerlo por supuesto con las manos limpias para hacerlo con libertad. Bueno vamos a poner los dos mangos ya cortados en la licuadora con una taza de agua fría por supuesto y lo vamos a licuar bien pero aquí vamos a omitir el ruido de la licuadora. Y adicuamos bien la pulpa del mango y la vamos a poner en un litro y medio de agua fría por supuesto. Le vamos a añadir el sirope al gusto, puede ponerle la mitad primero y ver qué tan dulce lo quiere. Aquí le vamos a poner toda la taza. Ahora le vamos a exprimir medio limón o al gusto. Ahí lo puede probar. Y listo. Ya sea que le adhiera el hielo si es una jarra más grande o poner el hielo en el vaso y servirlo. Ahora sí, vamos a adornarlo un poco. Pues listo. Pusimos un poco de imaginación. Eso ya es al gusto. El caso es que es un agua refrescante y deliciosa. Yo se las recomiendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Suscríbase para más videos como este. Y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.